Una nena que parece de Cambridge Un olor a la bitch dentro de la suite Pide que coma bitch, suena como Oh, no, no, ah, ah Oh, no, no, ah, ah Oh, no, no, ah, ah Conmigo harás lo que se te dé la cana Voy a hacer que se te quiten la cana Porque cuando yo te lleve para Punta Cana Ser una movie pero no de drama Oh, no, no, ah, ah Oh, no, no, ah, ah Lo que pasó es que yo No puedo decir que sí Sucede que vos Vas a querer comerme a mí Y dice así como un colibri Que sale del tono como un dormín No eres perra ni nada así Pero lo que resalta de ti El pedigrí Oh, ah, 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 ah Oh, ah, ah, ah Parece de academia Un poco de anemia Si buscas elegante Sabe su cara en Wikipedia Con mirada atropilla Brilla como estrella Los días de semana Coge y sale pa' Marbella Después de un trap Se me pegó Y me dijo Ven conmigo Yo acepté Me le pegué Y le dije ¿Qué quiero hacer? No le importó Y me jaló Entramos a su cuarto Quita la camisa Siento como su piel De una ceriza Dice que soy su free pass Que pa' viajes en su cuerpo No requiero visa Ni pasaporte Que soy VIP Porque en la cama Pareco un resorte Se acuerda de mí Cada vez que Miro al norte Porque pierde el sentido Y solo conmigo Lo pierde de golpe Ella es Una nena Que parece de sangre Un olor a la bitch Dentro de la suite Pide que coma un bitch Y suena como Oh, ah, 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 ah Oh, ah, ah, ah Oh, ah, ah, ah Pinto al ojo Mute kick Pa' los que lo estaban esperando Esta vez Casi-casi-casi-casi-casi-casi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi-gasi